¡Isabela! ¡Mother! ¿Qué hace este hombre en la casa? ¿Qué haces besándose con él? ¿Qué hombre? Yo no veo a ningún hombre, ¿verdad, Monserrat? Si le cierres el fuego a mi hija, te vas de la casa inmediatamente. Cosito, métete al baño, yo me encargo de este problema. Sí, nada, basta. Hola, Franchi. He venido a pedirle perdón. ¿Perdón? Yo ya lo perdoné, ¿verdad, Cosito? ¿Has venido a pedir perdón? Monserrat, llama a la policía. ¡Monserrat! ¡Monserrat, no vas a ninguna parte! Este hombre está aquí porque Claudia ya nos lo mandó para completar su venganza. No habla de mí como si fuese un monstruo, Franchi. Eres un monstruo. Por tu culpa, Mariano está muerto. Y ahora vienes a matarnos a todos. ¡El señor Cosito ha venido a matarnos! Franchi, estoy desarmado. La única razón por la que estoy aquí es porque quiero que me perdonen nada más. ¿Y crees que somos tan idiotas como para perdonar todo el daño que tu hermana y tú nos han hecho? Yo sé que es difícil que crean lo que te voy a decir. ¡Mariano está muerto! No tenía idea. Claudia fue demasiado lejos. Mother, ¿no crees que ya es tiempo de pasar la página y perdón? ¡Cállate, Isabela! Tú estás aquí por algo. Yo no perdono, Leonardo. Sabía que esa asesina no se iba a quedar tranquila. Voy a llamar a la policía. No. Monserrat, vigílalo. Mother. ¡Moder! ¡No! ¡Moder! Señor Cosito, no ha venido a matarnos. ¿Cómo se te ocurre? Mother, tú no puedes entregarlo a la policía, Eduardo. Claro que puedo. Ese hombre es un delincuente. No, madre. Ella me pidió perdón. Y por eso tenemos que aceptarlo de nuevo en la casa. El amor lo puede todo. Yo nunca dejé de amarlo. Ese es tu problema, Isabela. Yo no puedo dejar que ese hombre se escape. ¿Cerraste con llave la puerta de tu cuarto? Monserrat me está vigilando. El señor Cosito me da miedito. Leonardo es el único hombre en el mundo que me puede hacer feliz. No llames a la policía. No lo alejes de mí. Isabela, nuestras vidas corren peligro. ¿Cómo entró ese hombre a esta casa? ¿Y si Claudia ya nos lo mandó acá para matarnos? Leonardo nunca quiso hacernos daño. Isabela no puedo entender por qué con unas palabras bonitas tú te vives besándote con ese delincuente y casi me muero. Yo también casi me muero. Nadie pidió tu opinión. Leonardo es diferente a su hermana, madre. Leonardo tiene un corazón noble y si hizo lo que hizo fue porque su hermana lo obligó. No sé para qué discuto esto contigo. Ese hombre es capaz de tomar una pistola y dispararnos o ponernos una bomba. Quizá en este momento ya se haya escapado y lo perdimos para siempre. ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, que no sabes quién está en el dormitorio de Isabela! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¿Te vas a morir cuando sepas quién está escondido en el dormitorio de Isabela? No tengo la menor idea. ¿Quién podrá ser? ¡Logado, risopatrón! O cualquiera que sea su verdadero nombre. No me diga. My mother no descubrió. ¡Los descubrí besándose! ¡La inconsciente de mi hija lo tenía escondido en el baño! ¡Qué barbaridad, señor Isabela! ¿Cómo va a esconder ese delincuente en su propio baño? Peter, tú estás al tanto de todo, ¿verdad? Madame, ¿por qué no toma... Sí. Fui yo quien lo trajo a las lomas. ¿Qué? ¡Te has vuelto loco, Peter! ¡Ese hombre fue cómplice en el asesinato de Mariano! Leonardo también fue una víctima de Claudia Zapata. Lo tenía amenazado. Él me imploró que lo traiga para que converse con la señora Isabela. ¡Qué romántico! ¡Nada de romántico! Voy a llamar a la policía. ¿Cómo pudiste hacer eso, Peter? ¿Cómo pudiste? Por favor, déjeme que le cuente cómo son las cosas. Vamos, Peter. Habla. Estaba yo desayunando en la carretera. Regresando de los asuntos personales que me alejaron de las lomas cuando... Hola, Peter. Era él. El mismísimo Leonardo. Ensombrecido por la culpa y el desamor. Desgraciado. ¿Cómo se me acerca? Ahora mismo llamo a la policía. No, 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 Peter. No, llámese a la policía, por favor. Llévame a las lomas. ¿Cómo? Quiero ver a mi cosita, Peter. Ya no puedo vivir lejos de ella. Eso es imposible. Pensarán que soy su cómplice. Bueno, entonces no queda otra opción a que me noquees y me amarres y me lleves en la maletera de tu auto. ¿En la maletera? Sí, sí, ese es tu auto, ¿verdad? Está en la maletera. Bueno, la verdad es que... Por favor, Peter, te lo estoy rogando. Pero, señor Leonardo, yo sería incapaz de... 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 ¡No! Lo siento. Usted me lo pidió. Peter, no funcionó. No funcionó. Vamos de nuevo, otra vez. Vamos. ¿Otra vez? Sí, más fuerte esta vez, Peter. Vamos, tú puedes. Yo sé que tú puedes, Peter. Por favor. ¿Cómo es, Peter? No funciona, Peter. Más fuerte tiene que darme, Peter. Más fuerte. ¿Más fuerte? Más fuerte, sí. Un momentito. Ponga la nuca. Ya, está bien con eso. Pero la cara no. La cara no. Está bien. La cara no. Tiene una cabeza muy dura. Pero finalmente lo traje en la maletera. Se arriesgó solo para verme. Qué historia tan bonita. Pero no tendrá un final feliz. Llamaré a la policía. Mother, ¿tú no serías capaz de entregar a mi cosito? Tu cosito es hermano de una asesina. Usted lo ha dicho, Mother. Su hermano. Él no es culpable. Sí lo es. Fue cómplice en el asesinato de mi marido. Aló. Policía. Francesca, suelta ese teléfono. Lo va a matar a todos. Máteme a mí primero. Suelta ese teléfono, Francesca. Está bien. No nos harás nada. Cosita. En mi vida cometí muchos errores. Pero tú fuiste mi único acierto. ¡Abram! ¡La policía! ¿Quién lo llamó? Yo fui. Peter, por favor, abre la puerta. Cosito. Peter. Por favor. No puedo seguir huyendo. Adiós. ¿Le puedo dar un beso? ¿A mi esposa? ¿A mi esposa? ¿A mi esposa? Adiós, señor Leonardo. Y cumpla con su deuda. Adiós. Cosito. Cosito. Iré a visitarte todas las semanas hasta que salgas. Me está esperando, Cosito. No puedo conseguir huyendo. No puedo mencionar. No puedo. No puedo. Pues, no puedo. No, no me digan nada Por favor, no me digan nada Yo iré a visitarlo todas las semanas, todos los meses, todos los años Hasta que cumpla su condena Como quiera Viviremos nuestra historia de amor entre rejas Y al final seremos muy felices Ya lo van a ver Peter ¿Su coñac, madame? No subes a mi cuarto Y despierta, Montserrat Mamá Mamá, ¿qué está pasando? Mi cosito regresó para pedirme perdón Yo lo perdoné Él se entregó a la policía Para cumplir su deuda con la sociedad Fin Y yo iré todos los días a la cárcel Para visitarlo ¿Qué? Ahora tendré que ir a visitar todos los días a Leonardo en la cárcel Mamá No, 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 no.